Son las mañanitas Y aquí estamos, live, streaming, desde el cumpleaños de Cristal Como es una verdad, desde el cumpleaños número 27 ¿Cómo se sienta toda una mujer? Se sienten años de experiencia Excelente, toda una mujerona Con hija, con todo Esmeralda, ¿qué dices Esmeralda? Esmeralda, la carajizo Abuelita, madre, ¿qué dices? De su hija, de su hija Unas palabras para su hija Con mucho cariño y amor, para mi princesita Ahora la hermana Felicidades en tus 27 años Que sea otro año de decisiones Es todo Coco, unas palabras para la mamá Coco Ándale, escóndase atrás de las manos de la mamá Esperándame Unas palabras a tu mamá Palabras a tu mamá ¡Hacem de su hija! ¡Cantado! ¡Eso! ¡Cantado! ¡Eso! ¡Una felicidad! ¡Mira que! ¡Eso! ¡Felicidio! Galía como que quiera llorar ¿Está contenta? Venga Vamos a cantar ¿Quién le viene a cantar? Cielo